...tiene la palabra la diputada Victoria Donda. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que vivimos nuevamente una jornada de trabajo bochornosa. Quiero decir por qué. Para nosotros y nosotras estar hoy acá, no significaba solo la posibilidad de discutir el tarifazo. Creo que hay muchas cosas que hay que discutir. Este es un ámbito colegiado donde debemos intercambiar miradas, donde debemos ponernos de acuerdo en determinadas políticas. Pero evidentemente acá hay un acuerdo mayoritario de muchos bloques políticos acerca de frenar el tarifazo. Nosotros no venimos acá sentarnos para ponernos de acuerdo en que esto está mal. Estamos seguros y seguras que seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores, a las clases medias de este país, es injusto. Y como creemos que esto es injusto, vinimos esta mañana a este recinto para frenar el saqueo que se está haciendo. Evidentemente hay algunos y algunas que no están de acuerdo con esto. Y uno de esas diputadas, y que creo le tiene que dar explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas de este país, es la doctora Carrió. La ausencia de la doctora Carrió en este recinto es vergonzosa. Se rasga las vestiduras y llora en los estudios de televisión. Pero donde tiene que venir a poner el pecho y a bancar con el lomo lo que grita con el pico, no viene y está ausente. Y es una vergüenza para todos. Es un desprestigio para la política. La política tiene que recuperar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y como nosotros creemos que la coherencia es un valor importante en la política, quiero decir, igual que mi compañero Contigiani, que la verdad es que si dependíamos para el quórum de un diputado como Olmedo, prefiero realmente que trabajemos para el miércoles que viene y tener quórum de otra forma. Porque tener quórum de un diputado que además está acusado de esclavismo en sus campos, o sea que no le pagan los trabajadores porque no los consideras trabajadores, la verdad es que casi una vergüenza. Bueno, es una vergüenza que es realmente para mí compartir el recinto con un hombre como él. Por más que salgan los medios hoy, ahora, a decir que él no tuvo la culpa, sí la tuvo. Todos vimos cómo se levantó y cómo se fue. Así que a ver de qué se disfraza ahora para volver a su provincia y explicarle a los salteños y salteñas que van a tener que seguir pagando más porque él recibió algo o pasó algo, intercambió un diálogo con un diputado del oficialismo que todos vimos, se levantó y se fue a la hora que tenía que estar acá sentado dando quórum y trabajando. Más allá de eso, vamos a trabajar para tener quórum, para frenar este saqueo, como decía. Hoy los argentinos y argentinas enfrentan grandes problemas, pero sin lugar a dudas el problema más grande es la inflación, señor Presidente. La inflación es una forma de transferencia de dinero de los sectores menos privilegiados a los sectores más poderosos. ¿De verdad cree el señor jefe de gabinete que con este aumento de tarifas desembozado van a lograr bajar la inflación? Yo realmente a veces no sé si tienen un fino sentido del humor que no comprendo o nos está tomando de tarados y taradas a todas. Nosotros tenemos la responsabilidad de frenar con esta locura, con esta escalera que cada vez va más lejos y lo que llega más lejos es fin de mes. Porque la gente antes llegaba más o menos hasta fin de mes, hace unos meses atrás. Hoy cada vez cuesta más. Alcanza con caminar la calle y explicarle a los pequeños comerciantes que no tienen que trasladar, que no aumenten los precios, que no cierren sus puertas. ¿Saben qué? La inflación genera que no solo la gente no llegue a fin de mes, sino que cada vez haya más despidos. Y esa angustia que se genera en nuestra sociedad es terrible, es terrible para todos, para la credibilidad de las instituciones, para la democracia. Cuando empieza a fallar el acceso a gozar de los derechos humanos y los servicios esenciales son derechos humanos y el aumento de tarifas impide que se pueda gozar de ellos, empezamos a tener problemas en la sociedad. Ahora en la puerta tenemos una manifestación de los pequeños productores, de ellos que trabajan la tierra y que no reciben lo que tienen que recibir, que no reciben la atención del Estado para terminar con sus problemas. Todos los días vamos a tener manifestaciones en el Congreso y en la puerta de la Casa Rosada si no se resuelven los problemas de la gente. ¿Pero qué creen? ¿Dónde creen que viven? ¿No conocen al pueblo argentino? El pueblo argentino está de pie, le va a decir basta y vamos a estar en el Congreso y en las calles para frenar este tarifazo. Gracias. Gracias, diputada.